Te voy a agarrar una concha de tu madre, que chino te metes con mi flaca, tarabo Me ves tarabo, ponete con ella, no caso, te voy a atar a andar mierda Chino te metes con ella, un mongolón de culo Vas a ver nomás, concha de tu madre, que te voy a ver, te voy a recontrarme de golpe, concha de tu madre Ya deja de verlo, concha de tu madre, porque te voy a avanzar, caso, eso nomás te estoy diciendo Te voy a agarrar la goma, que puta, vas a terminar en el suelo y te voy a dejar en coma, concha de tu madre Te dije, reputa de tu madre, cálmate nomás, huevón, porque te voy a avanzar Tarabo de culo